enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores red queen games conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en red queen punto mx acomodado mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames conoce sus productos en acomodado punto com esta noche estoy platicando con uno de mis queridos amigos acerca de nuestra experiencia reciente jugando kill team mi queridísimo lalo cómo estás viejo hola hola muy bien muy muy buenas noches bastante bien este gracias por invitarme nombre gracias a ti es todo un gusto ya tenía cuando fue la última vez que estuviste en el podcast güey creo que fue cuando hablamos de esposos este wargamers no si güey no ya 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 tiene ya tiene rato la verdad este tener rato que no me invitabas es una persona miserable lo sabes tuve que hacerme patron para gozar de esto exactamente güey si ustedes quieren ser este invitados en el podcast tienen ser patrón es un perro es un perro exacto es uno de los perros y pueden pueden hablar de lo que quieran no este lalo y yo platicamos digo somos este somos esposos no entre nosotros sino de nuestras respectivas parejas y somos wargamers no entonces ese episodio fue muy divertido cuando hablamos éramos andrés tú y yo no de nuestra experiencia como esposos jugadores y creo que el tema valdría la pena darle un un este una repasión asada incluyendo lo de la paternidad no porque los tres igual ya padres de niñas este wargamers y todo es es todo un arte hacer malabares no me dejarás mentir si no definitivamente y hasta qué hacer cuando tu hija quiere agarrar tu escenografía para jugar con él si está si va variando el rango de de preocupación desde de niña de dos este cuatro y dieciséis años no güey pero en fin pero bueno no venimos a contarles anécdotas familiares sino venimos a platicar con ustedes como les decía de kill team eh lalo y yo jugamos la semana pasada aunque el domingo no tuve chance de grabar por eso me hubiera gustado hacerlo inmediato pero hoy vamos a platicar acerca de nuestra experiencia jugando el nuevo kill team y toda la perspectiva que traemos en este momento sobre todo la lo que es este de mis amigos el más el nombre cruncher matt hammer de todo lo que así se clava mucho en esos en datos muy específicos entonces la el punto de vista tuyo es muy interesante y sobre todo también porque pues los dos jugamos en la edición anterior los dos nos clavamos ahí yo no tanto tú estabas mucho más metido igual en el en el armado de listas en todos los números aunque si jugamos varias veces este hicimos nuestras pequeños mini ligas eventos torneos no sé o sea cosas raras y me acuerdo muy bien incluso justo cuando empezó a irse todo el carajo lo de la pandemia teníamos planeada una liga o una serie de eventos si te acuerdas que todavía víctor estaba aquí en méxico y teníamos ya el plan de armar algo víctor hasta se fumó nombre del planeta las fuerzas que iban a participar o sea mucho framework que él agarró como de ideas adicionales para el juego narrativo la verdad es de que si estaba cocinando algo y de repente pum güey covid y vámonos víctor a españa ahora quién podrá rescatarnos no exacto entonces este sí 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 la verdad creo que muchas veces nos preguntamos y yo también dije bueno si esa puerta ya se cerró que cuando sale novena novena presenta un modo accesible de jugar a pocos puntos entonces el de primera instancia lo que parecería es que el nicho de kill team ya no hacía sentido para mí y tú lo sabes en nuestras pláticas en los tirahuaches yo era el terco que siempre decía eso kill team está muerto y algunos lo decimos aquí que aquí en méxico por lo menos que el team estaba muerto y realmente se veía poca escena de juego el grupo de kill team de méxico que de hecho deberíamos hacer algo por él se fue diluyendo víctor lo defendía bastante decía no es que están lejos kill team sigue vivo y es que él tiene la perspectiva de allá en españa no en españa en la comunidad de kill team en toda la edición anterior fue súper activa de las más competitivas del mundo o sea la escena competitiva de kill team de la edición anterior en españa creo que era más fuerte que en eeuu y en inglaterra no y lo sigue siendo lo sigue siendo entonces todavía ahorita y torneos ya o sea ya salió y ya están jugando torneos ya los indicios de meta los ves en españa claro y ver si sí güey los ingleses ahora jugar españa o sea sí 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 realmente es es impresionante pero lo que decía justamente no sale novena y el juego a 500 puntos para mí mató desde mi punto de vista pues y para los que como nosotros jugábamos kill team de paliativo a falta de poder jugar hammer yo me acuerdo nos reuníamos entre semana los miércoles de repente echar partidas este cosas así porque era mucho más accesible me llevo mi kill team y nos aventamos un par de horas jugando a decir me llevo mi hammer en un cargamento completo y nos aventamos dos horas en simplemente hacer el setup no como siempre nos pasa entonces ese para mí era el gran atractivo de kill team en la versión anterior el darte el toquecito no el placebo en lugar de jugar warhammer 40 mil versión completa pero novena edición con combat patrol jugar a 500 puntos perdí todo el interés en que el team así en cuando sale novena dije ya kill team a volar no quiero no me interesa jugar eso no y no sólo eso antes de llegar a al 2.0 yo creo que algo importante que que valdrá la pena recordar a tus escuchas es que salió parianexus parece que lo que estaban persiguiendo es un momento hacer con kill team y que no pegó fue un modelo más competitivo entre comillas donde tuvieras escenarios más simétricos pero ya no usaban tanto elementos de escenografía sino más bien el tablero y con algunos tipos de puertas y barricadas no es esa era la intención lo vimos en kill team arena parecía que en el road trader si road trader no era simétrico pero sí pero era era la misma idea de esa misma idea o sea puertitas obstáculos nada más no y lo que vienen a sacar con arena primero era un modelo competitivo donde fuera como que objetivos más simétricos a mapa más simétrico parianexus hicieron lo mismo en creo que el pricing no encantó tampoco porque digo tú sabes que yo soy fan de siempre quedarme con la escenografía y en ese si fue así que sabes que no gracias compré dos porque quería heavy intercessors pero me quedé nada más con los heavy intercessors y con un capitán lo demás le dedico a ello incluidas todas las escenografías libros y yo creo que por eso se vendió además el parianexus o sea porque aquí le interesaba o sea sé de que hubo hay algunos dos tres locos que querían las puertitas necronas los botecitos de basura y todo pero pero realmente no tenían ningún chiste o sea creo que esa caja fue así fue el pretexto ponerle kill team pero pero realmente eso ya fue fue lo último que salió de la edición anterior y se ve que lo hicieron sin ganas o sea para vender los intercesores y los necrones totalmente se vio casi casi que como un cash grab porque era un precio también no no o sea normalmente el value pack de las cajas de kill team o las que habíamos visto antes era cuando sumabas los monitos más la escenografía ahí estaba la diferencia cuando anuncian kill team 2.0 y que empezamos a ver como que adelantos soy ya que iban a cambiar un poco el sistema yo la verdad cruzaba los dedos porque hicieran cambios en algunas cosas que creía que no estaban tan bien muchas veces en verdad las atajaron pero yo creo que todo mundo estábamos con un cierto preocupación o cosquillita cuando empiezan a hablar de que los kill teams eran cinco intercesos o cinco tácticos o cinco de o sea básicamente una caja no este para yo creo que la primera apreciación que pasaba es que parecía una un juego menos customizado sobre todo viniendo de primer de 1.0 si ese es un tema muy interesante porque yo me acuerdo cómo escoció todo pero bueno antes de entrar ese detalle que sí es muy importante y que creo que a muchos les este a lo mejor muchos se quedaron con eso vamos a ver quiero que platiquemos en términos muy generales cómo nos pareció el juego no como cómo lo vivimos cómo fue la sensación porque si este rollo del armado como dices es un punto que vaya yo me acuerdo que tú 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 y no me acuerdo quién es más en el grupo de los tiraguaches y lo vimos en grupos en facebook decían que el nuevo kill team era una mugre porque te decían sólo puedes jugar con cinco marinos y son así tal cual no y me acuerdo de los primeros leaks que hubo del compendio este decían es una basura porque no te deja hacer nada no claro y es y es que era bien diferente porque a ver voy a pensar yo mi equipo más entrañable eran mis tiránidos jugabas un litor que es un stand alone más guerreros tiránidos más los este termagantes más un jeans dealer y dices era variado inclusive entre los marines utilizabas un eliminator y un marín normal con un misil launcher y otro marín así asado y el equipo si se sentía de especialistas que de repente me vinieran a vender la idea de que ya sí que crees un squad de marín salido de caja es un grupo de especialistas a mí no me a mí de entrada no me enganchó el concepto y yo bien dices era los primeros que decían no este juego nació muerto casi casi a que no la verdad la razón por la cual compré la caja fue por la escenografía horca encantado las escenografías horcas tú has visto lo inclusive lo activo que me he puesto a pintar y pintar esas madres de lo tanto que me gustan este pero no me quedé con squats no aunque los di que si me llevaban muchísimo la atención no me quedé con squats pero la impresión es completamente diferente yo creo que la primera cosa que hicieron muy bien es que los 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 kill teams se sienten en verdad no nada más muy fluidos sino muy bien representados lo que hace el personaje en lor y en tablero o sea yo yo creo que eso fue una es el look and feel o bueno esa sensación perdón es lo es súper importante no que agarres y que digas a ver tengo un marino lo pongas en la mesa y dices güey si se siente como un marino eso es padrísimo no si es que exacto esa a mí se me hizo muy es que cómo decir lo narrativo el juego porque efectivamente el tener un marino en la mesa enfrentarte a un marino pues si se siente esa esa cuestión de que es apabullante no de que es un súper humano contra el que te estás enfrentando y viene listo para el combate aunque nada más traes a cinco monos y no hay esa variedad que a lo mejor había antes como dices uno de estos uno es uno aquello sino es traes un equipo de élite a cumplir una misión pero se siente la diferencia entre marinos y bueno en este caso yo jugué con mil hijos y zangos y se siente mucho la diferencia entre los zangos que son sabandijas y entre los mismos rúbricas porque a pesar de que son marinos los míos son autómatas los míos son este son armaduras animadas no entonces incluso ahí se siente esa diferencia simplemente en el hecho de que tienen más heridas y más puntos de acción ahí ya ves la diferencia entre un marín y lo que puede ser un humano y lo que pueden ser los otros monos sí completamente y no sólo eso yo creo que una de las cosas que me recordó cuando ya empecé ahora sí teniendo como que la información en manos y leyéndole detenidamente es que de entrada el concepto de Kill Team siempre ha sido no es lo que mandas a la batalla tu Kill Team, tu Kill Team en verdad es un roster más grande otra cosa es que siempre agarres y digas estas son las que juegan pero Kill Team desde la edición anterior era selección a 20 monos antes era pagas puntos y metes este de diferentes ahora es puedes meter 5 de estos 5 de esto o sea tienes al final un roster de 20 que vas a meter y eso sí lo hace sentir un Kill Team cuando ya lo cuando ya lo pienses porque dices depende del oponente más o menos puedes pensar por dónde te convendría más porque inclusive ahora sí que entre los marinos tienen funciones específicas no o sea no es lo mismo un marino un intercesor de asalto que el que trae nada más el Volter digo y esas cosas por más sutiles que parezcan si le dan esa profundidad yo creo que eso fue lo primero que me gustó lo segundo que me gustó es lo ágil que es el juego sí yo creo que eso fue para mí una algo que se me hizo un cambio bien positivo porque literalmente redujeron la tirada de dados y no sé siempre he pensado hay entre más dados más divertido no necesariamente porque cuando agarras y tiras un chorro de dados y luego esos chorro de dados sacas unos cuantos para luego tirar otra vez ahora para herir y luego ahora tu oponente salva ya no es tan divertido o sea no 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 agrega valor lo que quieres en verdad es ver te mate o no te mate un exacto y y el el o el Kill si el Kill Team anterior vaya era de las cosas que yo decía tanto aquí en el podcast como lo platicaba en los tiraguajes cuando teníamos esos debates yo lo que esperaba de esta nueva edición era un juego separado del Warhammer no separado del del 40 mil pues del juego grande porque el Kill Team anterior era un Warhammer chiquito no seguía la misma mecánica de turnos muchas dinámicas iguales cambiaba por ejemplo lo de la activación alternada no es eso era distinto pero también algo que era sumamente fastidioso era lo de las heridas ay no 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 yo eso era lo que cruzaba los dedos que quitaran y lo quitaron de hecho creo que la solución que encontraron fue muy elegante porque se siente bien diferente o sea mientras antes decías tus monos tenían una dos tres heridas y lo complicado era ahora sí que llegara a hacerlas después de herir llegabas al bueno tiene un dado para ver si se muere y por ejemplo no sé si los que hayan jugado recordarán lo fastidioso que era matar necrones porque tirabas dado a te salió seis y se revive como si nada y tú no no pero aparte de eso deja tú eso era una pesadilla efectivamente pero pero como lo que decías hace un momento las tiradas de dados una tras otra que para herir que para esto que para aquello y luego a ver si tomato y no te mataba pero a mí por ejemplo lo que me fastidiaba mucho es que ok te quedabas con herida superficial pero luego venía la bendita fase del liderazgo no me acuerdo fase moral no me acuerdo la fase de moral y se rompía tu equipo no se rompía tu equipo valía madre porque te lo herí ya traía herida superficial entonces se quedaba y todo turulato el mono ya no hacía nada tú seguías teniendo equipo pero el otro ya era un bulto nada más ahí el equipo se perdías la moral relativamente fácil dependiendo de lo que trajeras y entonces los míos por ejemplo me pasó jugando contigo mis tao pues bien fácil perdían la moral pero o sea se quedaban heridos perdían la moral y se volvían ahí nada más este piñata sin colgar que estaban esperando que les puedas a romper no ya no puedes hacer nada porque tú no eres herido ya ya teniendo las flesh wounds tus monos ya no servían para nada entonces lo único que tenías que era esperar a que vengan y te rematen no y era un fastidio era un fastidio y no sólo eso porque luego entra la parte que dices ok se supone que un kill team es un grupo élite y yo creo que una de las primeras cosas que va a tener un grupo de élite es hasta la mindset perdón no sé cómo decirlo de que las cosas van a poner pesadas que no todo el mundo va a salir de ahí exacto lo importante es así tú te mueras o sea así como que piensa en tu hija truena la bomba porque si no o sea se la va a cargar a ella el payaso de todos o sea un kill team debería de estar así entonces a mí se me hacía anticlimático sí que se acobardaran a la hora de los trancazos sí sí y todavía más anticlimático de te disparo con mi cañón de la disformidad que hace agarra todo lo que se encuentra en su camino qué pasó a usted turulato esa madre te debería haber desaparecido a ti y a tu descendencia o en el mapa y no quedaste herido exacto o sea dices era muy no era torpe era complicado o sea tenía muchas cosas y ahorita la edición nueva es muy fluida muy 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 fluida a mí se me hizo rapidísimo no sí yo yo creo que eso eso fue lo 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 padre creo que algo que hicieron muy bien es que es mucho más ágil a la fase de disparo ya no tiras para herir más tiras para pegar te entra y no te o dentro entra punto y el otro salva este lo la función de dados críticos también se siente bien yo creo que no lo tenía antes y está padre los perfiles de las armas están mucho más simplificados porque ya no tienes que tampoco en tu tirada hacer tantas comparaciones yo creo que si es un entry level diferente es el mundo de warhammer porque todo nuevo siempre batalla con esto fuerza igual o mayor este quieres en tres pero si es el doble en dos la misma es cuatro y si es menor es cinco o sea esas tablas y este de para fuerza contra resistencia pues los que ya tienen reto jugando el sistema de este de games workshop pues ya se la saben pero para un nuevo es poco amigable si es más fácil decir a ver cuál es tu habilidad de armas tres ok tírale eso más ya lo hiciste si no sale tres o más no pegaste punto exacto no más tírale para salvar porque otra cosa que hicieron que al principio decía bueno y para qué dejan todavía la p lo lo removieron para que no tuvieras que estar haciendo tantas cuentas yo creo que eso estuvo bien pero no nada más o sea no no hay tanto ap en las armas como estaremos acostumbrados contra las armas normalmente pero es también por unas esa simplificación de tira dados compara y eliminar resultados no entonces eso creo que está muy bien se me hizo interesante cómo funciona y este y creo que eso también le da mucho jugabilidad sí exactamente o sea el juego en sí en la nueva edición mucho más fluido mucho más amigable y ahorita hablaremos un poco precisamente de eso del del acercamiento para los nuevos pero creo que la opinión general es que hicieron un juego para atraer nuevos jugadores no a warhammer 40 mil insisto pensando en el juego grande no o sea digamos 40 mil como el juego grande que al final de cuentas es lo el universo pues pero vaya no para el juego grandote sino para su propio juego o sea kill team ya es un juego en su propio espacio en su propia definición solamente hay cosas como dices que te pueden recordar a su sistema de reglas ciertos aspectos que pueden ser compartidos pero realmente es un juego aparte ya tiene su propio sabor ya tiene su propia definición y si bien otro de los puntos que le criticaban es que en su edición anterior y en octava de 40 mil si era como el juego de entrada porque tú decías ok empiezo a comprar variadito para tener mi kill team y ya de ahí doy el paso a tener mi equipo de bueno mi ejército en 40 mil y más o menos me voy familiarizado con las reglas no creo que sacrificaron eso por hacer un juego mucho más accesible para todo mundo que además el el gran aspecto este atractivo y con esto lo voy a hilar al siguiente punto es que ahora es mucho más fácil hacerte de un equipo es mucho más fácil pero bueno hay un un punto que no hemos mencionado y que que estoy viendo ahorita en las preguntas que salen en el chat porque recuerden que esto lo estamos transmitiendo en vivo aunque no estamos contestando todos los comentarios directamente pero generalmente cuando tengo pláticas entrevistas y demás lo hacemos en vivo en twitch así que suscríbanse a mi canal en twitch la escenografía en general la configuración de la mesa creo que aquí es todavía más importante que en la anterior no ahora sí se requiere una mesa sumamente completa con muchos este con muchos oscurecimientos no con muchos puntos donde esconderte donde andarte moviendo porque ahora sí todo depende cómo te vas interactuando ahí no y es que agregaron una capa táctica muy interesante que es que tus personajes tomas una decisión crítica al principio del juego y durante cada ronda que es si tu personaje va a estar disponible para atacar o para estarse moviendo sigilosamente por decirlo así entonces esa capa la verdad se cambia mucho las cosas porque un ejemplo muy simple si te escondes atrás de una barricada pero estás buscando esconderte no le puedes disparar al personaje lo cual siempre se te hace muy realista porque antes y que era otra de las cosas que no me agradaban del antiguo kill team era a desde la punta del rifle que tiene mi bonito apuntando arriba logro ver la cabeza de tu mono ya le puedo pegar esos temas de line of sa de línea de visión la verdad es de que eran bastante confusos o deja tú confusos eran molestos para mí porque dije oye sabes que pues vamos a comprar a los tau que vienen acostados que vienen en una caja seguramente tú recordarás esos y métalos a la mesa no son legales y no te ven y yo también voy a conseguir los los este jeans dealers de la caja de este space hall que también vienen saliendo de la cloaca pues tan más chiquitos no los ves yo lo que quiero es que no les dispares no daron eso para agregar algo que francamente también se me hace muy realista si ahí está el mono pero si lo que está buscando es esconderse el compadre va a estar agazapado atrás de una barrera para que no le disparen o sea es una cuestión muy lógica que debería de que que imbuyeron muy bien en el juego y que creo que ese también fue un gran acierto eso la otra que se me hizo buenísima el la forma en la que se desarrolla ahora la pelea cuerpo a cuerpo hay si eso es buenísimo antes francamente sabías que llegaba don don compadre que te cargó que es bueno para los trancazos no me tiene las manos llegaba te cargaba ocho años ya te moriste punto si no ahora hay una interacción en la cual hay una fase donde vas a tu ataque es lo mismo que te sirve para la defensa y se comparan dados no entonces aún a mi capitán porque se fue la que le pasó con el sargento perdón llegó y voy a hacer garras a un sangor si lo hizo garras pero no se fue limpio no se fue limpio y yo pude llegar con otro y lo lo fui ablandando y tiene mucho tiene mucho sentido porque igual si llega el don marino como dices que te va a dar una patiza porque evidentemente pero por lo menos le muerdo los nudillos no y y entre dos mordías y un balazo se murió güey exacto no entonces eso eso igual creo que le da mucho mucho un sabor muy rico a los combates y eso que decías de la escenografía de cómo los personajes tú les puedes asignar y eso es bien importante de los cambios para los que vienen de la edición anterior a esta o sea los que todos los que ya son veteranos digamos este hecho de que cada turno asignas el que esté visible o el que esté oculto bueno el que esté visible más bien es el que esté preparado no el ready el engage el engage es para que puedas disparar y puedas aventarte los trancasos no y el concil es que estás pecho tierra oculto o lo que sea entonces obviamente estando oculto no puedes disparar no porque estás buscando cubrirte y a lo mejor para acercarte al objetivo acercarte a dar golpes o algo así y el que está preparado para disparar pues ese está expuesto no pero por eso la escenografía te va te va permitiendo las cosas y así no se vuelve un tiroteo no es nada más un campo de tiro de que a ver yo me pongo aquí le disparo al otro y así porque por ahí alguien comentaba sigue siendo muy cargado a los disparos yo creo que no yo creo que precisamente no y sorprende porque yo me acuerdo de las cosas que también causaron revuelo cuando lo anunciaron es que ahora las armas no tienen rango salvo casos particulares como lanzallamas o pistolas no todas las demás armas cubren toda la mesa no o sea yo me puedo parar en una esquina y al otro disparo si te logro ver y te logro atinar ya es otra cosa no pero es que hace sentido a ver el tablero si lo piensas en las armas en sus dimensiones ningún arma pesada no cubre todo el tablero claro donde 36 pulgadas entonces para qué lo pongo sí oye todas las este volters cubren toda la masa aquí lo pongo o sea la verdad es de que te llego que eso también volvía complicado creo que para un jugador nuevo el decir ah es que estás atrás distancia quitas un dado pones un dado lo simplificaron con eso y nada más son pocas armas de llegas o no llegas como pistolas flamers ciertas armas este en los tiranios son muchas armas biológicas no escupir este por más lejos que escupa seis pulgadas ha sido es es ya destacable en sí mismo no y yo yo creo que hicieron eso y de hecho justo y yo me voy a meter seguramente un tema que queremos abordar hicieron muchos esfuerzos en que se sintiera diferente pero creo que no se sobre extendieron para mí el claro ejemplo es el tema de las distancias siendo pulgadas pero ahora avanzas círculo triángulo cuadrado pentágono dice citó patata bolillo dices güey este avanza dos dos triangulitos y tú hay que es el triangulito es una pulgada güey pues ponme una pulgada o sea no me digas triangulito ponme pulgadas creo que eso a mí no me encantó me hace más confuso el juego o sea literal no me encanta la idea pero voy a pasar y remarcar un número sobre todas esas madres para no confundirme preferible creo que también inclusive en el diseño de la regla la regaron porque en la caja de starter te dan una pequeña regleta de seis y un digamos un rectángulo no trapecio un trapecio donde viene uno dos tres pero de hecho víctor nos regaló en su despedida recordarás tú claro que trae las que trae las cuatro medidas o sea este nada más aprovecha la de uno dos y tres lo que víctor hizo es uno que de largo es seis entonces la altura te da esta te da tres esta te da uno y aquí y acá está la de tres listo perdón uno dos tres sobre la diagonal y el cuatro abajo si esa era la herramienta que tenía que necesitaban caray entonces ahí es si es eso creo que nadie puede defender el sistema de medición en figuras es extraño realmente yo te lo platicaba y lo escuchaba con los de la voz de urus no es es a la mejor un especie de intento o de de este esfuerzo de los británicos de salirse del sistema este imperial de medidas pero que no van a aceptar meterse a centímetros al sistema métrico entonces no está bien no te lo voy a dar en pulgadas pero te lo doy en figuras geométricas no que dices sí pero cuando 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 dices avanza una pizza güey no está chido no exactamente es muy raro no es muy raro lo de las mediciones pero tampoco resulta brutalmente molesto no no pero también es que es que para mí digo la verdad yo soy bien quisquilloso también las otras nomenclaturas no es un turno un turno es un turning point así claro turno ronda déjame lo mismo de siempre no es tu kill team es un fire team bueno ahí el kill team es el roster como dices no y tu fire team es el que llevas al combate eso yo si lo pudiste haber escogido squads y kill team exacto así como que se esforzaron demasiado se esforzaron demasiado y se pasaron tantito no pero este pero bueno el juego es bueno y fíjate otra de las cosas que no llegamos a aplicar porque no se dio en nuestro caso pero que también es como que una mecánica importada de blood bowl que me gustó mucho en el combate cuando tienes cuando le echas montón a alguien así apoyan en el combate pero no llegó a suceder no y la verdad es que si tiene mucho sentido técnico porque este los bicharajos ya pueden ir a a bajar a enemigos más grandes entonces te llega primero un monito y luego como activan de dos que esa es otra parte que creo que no hemos mencionado las activaciones es normalmente de uno pero hay hay unidades que activan de dos podrías potencialmente cargar con dos en un turno y el primero hablando y el segundo llega a rematar apoyado por el que hablando si hace sentido eso también es cuestión de estrategia para que para que lo puedas apoyar pero la verdad es de que también hace hace mucho sentido eso si esa parte te digo todo ese reestructuración de la de la mecánica en general yo me quedo muy contento te digo a mí me gustó mucho así que todos aquellos que vienen del kill team anterior entranle con confianza pruébenlo realmente a mí me gustó mucho más que la edición previa creo que es un juego muy diferente es un juego bastante accesible que una vez que pasas esas esas barreras que a veces fueron las que muchos les hizo así como que ruido y no quisieron siquiera darle la oportunidad de uno las figuras geométricas dos el no poder hacer tus equipos customizados tus listas detalladas como las venías haciendo bueno no no se puede eso pero a cambio tienes un juego sumamente fluido muy dinámico con mucho sabor y que ahorita vamos a hablar precisamente de los equipos no porque ya ya lo mencionamos tienes un roster y llevas a tu fire team o tu escuadrón o lo que sea y que estos vienen principalmente del compendio no ahorita tal vez mencionaremos un poco que opinamos de la idea del compendio de cómo está este cómo está la estrategia de ventas que si como siempre es game workshop y es un una manchadez en muchos sentidos pero el compendio es este libro que sale junto con la edición de kill team o sea a ver ahorita después vamos a hablar un poco más hacia en pasos a detalle cómo puede entrar aquí el team pero bueno la edición nueva viene con un libro de reglas que es el que viene ahorita en la caja octarios pero no sólo está ahí o sea es el libro de reglas de kill team y el compendio el libro de reglas trae lo que son las mecánicas del juego el trasfondo etcétera las mecánicas del juego algunas misiones y el compendio es donde vienen toda esta lista de los equipos que puedes hacer de todas las facciones que hay entonces te dicen quieres hacer un kill team de space marines ok tú llevas un fire team lo que llevas a la mesa son si son intercesores como tú ya sería son cuatro intercesores y su sargento si vas a jugar mil hijos como hice yo llevas dos rúbricas y su hechicero no pero por ejemplo las rúbricas otro exacto el en el compendio en los en los rubricos marino los mil hijos dice tú lleves debes llevar dos fire teams un fire team de mil hijos puede ser a el de dos rúbricas o b el de seis angos si tu kill team de rubricas tu kill team lleva el de rúbricas puedes agregarle un hechicero que va a ser el líder o si te llevas con tu dos de sangos puedes agregarle un sangor brejón que es el líder o puedo llevar dos de rúbricas que serían cuatro marinos y un hechicero que es el líder no pero eso es lo que te da el compendio tu equipo lleva esto esto y tan tan y así es con todas las facciones claro que por ejemplo los marinos tienen de todas maneras mucha variedad y te dan adicional y algo que valdría la pena mencionar ahorita todavía hay estratagemas nada más que tienen de nombres otro de esos cosas por hacerlo déjale estrategmas déjale estrategmas sí si es esto no no le pegues tanto a la mamada por favor este algo bien sencillo deja el nombre no hay falla así te va a servir hasta para cuando montes esos chavos que empezaron a jugar que se quieran ir a 40 acá el que los nombres resuenen vale la pena entonces ahora tienes este el tactical ploys no estrategic ploys y tactical ploys son dos cosas entonces tienes lo los que vas a utilizar como las estratagemas que todos conocemos que son digamos one shots que van a ser algo importante que pueden ir desde un re-roll que francamente y se los digo desde ahorita ya están tan buenas que ni siquiera quiere hacer re-rolls no francamente ya están muy buenas o sea si hay eventos que cambian buenísima la partida con eso que dices si si lo quiero usar mejor y tienes otros que afectan a todo tu ejército o por lo menos una acción macro que son bastante buenas ejemplo pues voy a hablar de los que jugué los marinos pueden o disparar dos veces o hacer dos veces la acción de disparo que es la palabra exacta deben hacer dos veces la acción de combate lo cual pues la verdad es que son cosas que afectan a todo tu equipo y que lo hacen por ende muy muy útil no entonces eso es lo que te da el compendio te da tu listado de que de que fire teams cuadrones puedes agarrar y de esos fire teams cuadrones que puedes agarrar ahora sí y cuáles son las 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 tacticals y los ploys que puedes utilizar no entonces perdón las estrategias y las tácticas que puedes utilizar qué fue lo que no se me hizo tan chido por decirlo así que antes la caja de kill team de inicio si traía estas dos cosas exacto y esa se me hizo ah o sea dices está muy manchado pero además el precio o sea comprarte el compendio aparte son mil mil cien pesos es está muy manchado muy muy o sea otra vez game door show hijo te la te pasaste te pasaste porque realmente el compendio a mí se me hizo maravilloso o sea se me hizo muy bueno porque además algo que no mencionaste los cómo le podemos decir las reliquias no porque si traes tu equipo equipo el equipo bueno es el equipo del cual porque tú traes tu fire team tu escuadrón te dice puedes meter estos estos o estos luego estas son tus este estrategias más ploys o lo que sea pero además hay una lista de equipo que le puedes poner sólo para la batalla y ahí es donde también hay un grado de personalización muy bueno o sea el juego te dice tú lleva ya tu fire team a la ya lo tienes listo para la misión y antes de empezar tienes 10 puntos para equipar a tus personajes no y entonces puede ser de que le des a uno un arma más pesada que te va a costar dos puntos a otro le das un cachivache mágico de no sé qué te cuesta tres puntos y otros dos les pones unos cuchillos les pones algo así y ahí te repartes tus 10 puntos pero eso también está bien bueno muy bueno lo que le puse al hechicero por ejemplo de que te deja activarlo y luego activar un marino ese un desgarriate sí pues fundiste a dos marinos con si te van las magias este no la verdad es que eso eso el equipo en el punto que seguida es bien importante porque te permite jugar los las cosas con una dimensión adicional por ejemplo las armas pesadas puedes pagar estabilizadores para que puedas mover y disparar que de otra forma no sería posible y dices güey o sea eso está chido no en por otro lado por ejemplo los marinos tienen acceso a una madre bien sencilla que es purity seals te cuesta un puntito o dos no recuerdo eran baratos tienes un reroll punto dices güey cuando lo ocupas ahí está no entonces eso está padre creo que todo ese ese nivel de customización adicional era lo que tal vez no esperaba y que te dabas cuenta que no es tan lineal como a lleva cinco intercesos si lleva cinco intercesos pero cada uno le vas a dar un flavor la verdad la otra cosa que creo no habíamos mencionado el líder es el sargento se siente francamente mucho más heroico si al tener acceso a más armas pegan con madres balística está con madre pegan como tenientes no como un sargento regular de un de un este un escuadrón sino traen baselines desde desde el equivalente a un teniente entonces eso está padre y en general todo eso la verdad es de que si le da mucho más profundidad y otra cosa que lograban hacer muy bien que por ejemplo una de mis estrategias del 1.0 era que yo llevaba mucho mucho bicharajo esa bandija mucha morraya esa bandija exacto todas esas bandijas tienen una intención bien sencilla que era muévete tú primero una vez que qué haces mueve un perro y el otro se mueve atrás de la pared y el otro está bien para que tú avanzarás güey entonces ahora sí ya vienen los que traen armas lo que traen esto traen otro a disparar le metieron una que creo que fue una solución muy elegante que se llama overwatch no una como el overwatch que conocemos en 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 40 mil sino más bien el overwatch es para esos equipos este más élite o que tienen menos personajes si ya activaron todos y el y el oponente todavía tiene mueve y todavía tiene por activar puedes hacer una acción de disparo gratis puedes irles tirando sí y eso está es eso a los que juegan infinity por ejemplo les va a sonar a las horas no a las a los disparos por reacción no es más o menos igual si tú ya acabaste de activar y el oponente sigue moviendo si tú lo ves le puedes tirar no bueno activar darle una activación adicional a un personaje de disparo lo cual está muy padre pero bueno regresando a lo del compendio a final de cuentas si está muy bueno o sea yo escucha quejas que decían al principio igual antes de saber no oye pero es que el compendio es una mugre no el compendio está re bueno el compendio está muy bien porque igual yo ya me quedo ahorita con la sensación de que tengo aquí suficiente para armarme un kill team de este bueno de tau obviamente puedo hacer de crud puedo hacer de mil hijos creo que tengo un par de marinos con los que puedo hacerme un equipo de marinos tengo adeptus mecánicos o sea y como está muy simple como dices nada más necesito esto 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 y si no los tengo igual puedo hacer una estar atento en mi granor market y si se hace una venta de que vendo tanto esos con esos me armo un kill team no está fácil está buscando games workshop quieres empezar a jugar en vez de ver a conseguir un lictor aquí una cómprate una caja de esto y ya ya puedes jugar porque a la mayoría de los ejércitos puedes hacer eso máximo dos y ya tienes por lo menos algo funcional no exacto pero bueno ahorita entraremos en ese detalle porque nos han nos preguntan oye para iniciar y todo ese detalle es muy interesante pero bueno el kill team el compendio está muy bien es muy muy ojete que te lo vendan aparte o sea por lo menos que hubiera venido el octarius era lo hubiera sido algo cortés o sea ya ya de menos y si no que no lo vendan en ese precio así está muy manchado pero bueno coincido la verdad es que si fue un no sé cómo es un ojete es punto pero bueno hay algo que de lo que tú estuviste haciendo análisis que es muy interesante que son si bien tú tienes tus equipos del compendio para cualquiera de las facciones que ya hay obviamente no todo iba a ser tan no te lo iban a dejar tan simple la caja actual con la que sale kill team la nueva edición es octarius que trae a los este los dead corpse of krieg y los comandos orcos y estos no los juegas como bien en el compendio tienen su librito aparte para armar su kill team y creo que la verdad el concepto está padrísimo me gustó mucho porque cuando ves los del compendio se ven muy diferentes yo como ejemplo me puse a comparar justo a la guardia imperial regular contra este death corpse of krieg si están mucho más customizados o sea literal las opciones que te ofrecen perdón son llevas tu sargento un silo un médico un esto un otro o sea cada uno va con una a con un con un con una especialización particular no pero no sólo eso le agregan capas adicionales este que era el que era lo que encontrabas por ejemplo de entrada traen tactical ops son como el eso serían como el equivalente de objetivos secundarios que digo sin profundizar tanto en los objetivos secundarios sacar una forma muy diferente de que es con objetivos secundarios pero bastante buena también entonces te dan mejores tactical ops o digamos tactical ops adicionales que no pasa con el compendio para para lo que es para estas unidades que también otra cosa que dices wey me diste tarjetitas de todo pero aunque te compré la caja adoptarios no me das tarjetitas de death corpse of creek y de los comandos orcos eran tres pinches barajitas wey no te pasas de rosca que no que fuiste tan mezquino para no imprimirlas o sea eso también fue como que de esas cosas que dices hay pinche word games workshop neta que te quiero querer wey pero pues tú no te dejas no te dejas no al chile entonces eso creo que encima se me hizo así como que medio pedorrón que otra cosa tiene trae unos grados de customización superiores porque por ejemplo vienen 10 monos y se vas a jugar con estos 10 monos nada más o sea tu kill team no va a ser de un roster de 20 sino 10 monos más un viene como auxiliary support que básicamente son o cuatro tropas o dos ancillary supports que también me encantó mucho y el tema de los nombres que básicamente perdón dos eran dos auxiliary support y el otro son tactical assets perdón que son esos tactical assets que se me hizo la verdad padrísimo básicamente son ataques especiales entonces por ejemplo puedes tener artillery barrages o airstrikes que inclusive cambian las reglas porque te dicen oye cuando dispares con esta madre para revisar el cover revísalo desde arriba eso se me hizo genial porque se siente en verdad 3d te dice si desde arriba lo ves wey aunque tenga cover se la come completa que hay un ataque aéreo y dices pum no sí wey o sea tu barrera me vale madre o sea te veo y te llegan por arriba no entonces tenías esos ataques que hacen que al activar una unidad disparen no obviamente le vas a poder dar bonus a esa unidad porque digamos que la línea del de de este tactical asset ya trae valores de con cuánto pegue y todo pero si tiene re-rolls en el personaje o hiciste algún beneficio para el personaje te los va a dar entonces eso la verdad es que es como un dev interesante creo en cuanto a cómo hacer las cosas pero no no sólo eso también me puse a comparar los equipos y francamente los otros están muy superiores o sea es decir el que viene en la caja de octáneos por ejemplo para la guardia puedes agarrar tempest ions o guardia regular que guardia regular son 7 tempest ions son 5 la verdad el perfil de los tempest ions en algunas cosas es superior que inclusive este el perfil regular del de la guardia de death corpse of creek pero donde lo mata es la variedad porque mientras los tempest ions pueden traer dos armas pesadas death corpse of creek trae mucho más e inclusive comparando los armas pesados armas pesadas especializadas tienen mejores sinergias hice un comparativo que se me hizo muy bueno entre una tropa veteran o sea por ejemplo tropa veterana contra trooper regular tienen el mismo baseline si ves al coms veteran contra el coms trooper tienen la misma pero cuando empiezas a ver por ejemplo un especialista con un rifle de sniper las diferencias son abismales de entrada el tienes menos boners contra lo que traes acá y seguramente estos tres boners que puedes agarrar nada más contra los que ya vienen imbuidos este ya es una diferencia sustancial pero en funcionamiento mientras un sniper este de la guardia es heavy el otro no lo es entonces eso tiene una implicación importante claro porque ya se mueve dispara y no sólo eso ambos tienen una regla para disparar el sniper aunque estén ocultos o sea con sil la diferencia y que eso también hace más versátil es que esa regla de con sil está en el perfil del arma de el del gun del que es de la guardia pero en el que es de death corps está en el mono entonces qué quiere decir esto que en una situación donde necesitarás mover al personaje porque alguien va a llegar y comérselo el siguiente turno al guardia si lo vas a poder mover pero no va a poder disparar o sea vas a poder cambiar por ejemplo mientras que al death corps le vas a poder cambiar la orden cuando te toque activarlo a engage moverlo y disparar porque él no tiene ese lastre de heavy entonces parece una diferencia sutil pero es relevante estas dos cosas en ataques por ejemplo las armas son igualitas tienen cuatro cuatro disparos pero por ejemplo el ballistic también es mejor para el gunner el de death corps tiene dos igual igual es mucho mejor que el tres del otro dices ok diferencia sustancial y el ya así como y va lo más importante las mortal wounds los los snipers ya sabemos que desde novena los cambiaron aquí en seis meten mortal de death corps mete tres mortales por cada crítico mientras que en el otro mete uno o sea esa sí es una diferencia abismal es una diferencia muy fuerte es que es que lo vuelve letal lo vuelve letal exacto pero el chiste de nuevo es pues esos son los que vienen en la caja si el libro que viene en la caja no exacto porque tiene su libro y te dice los juegas así otra vez no hay customización en cuanto que escojas pero las que pero las miniaturas y la forma en la que funcionan cada uno tiene una habilidad diferente digo el puro hecho de que está ahí el médico por ejemplo si hace una diferencia fenomenal no y y hay y hay varias cosas así que en verdad hacen que el kill team se sienta diferente y no nada más diferente sino una versión plus de esto digo al final del día es el modelo de negocio de games workshop si ahora clipping de siempre no que porque nos van a ir haciendo lanzamientos y obviamente el calendario que conocemos ahorita de kill team es que cada tres meses va a salir algo nuevo ahorita ya tenemos anunciadas cuáles son los que salen en octubre que son hermanas de batalla contratado luego en enero va a salir otro en abril va a salir otro etcétera no y sale nueva warzone que eso es lo que vimos en aquel calendario que sacaron que implica nuevo escenario igual ahorita ya sabemos el que sigue son ruinas imperiales nuevos modelos el de las hermanas me parece que si son estas monjas novicias no las novicias rebeldes y este y los tau con sombrero nuevo pero bueno obviamente lo que si van a traer es su librito de reglas va a traer algo más variado para los tau que de por sí ya lo poco que revisé se me hicieron llamativos pero bueno yo creo que van a traer un poquito más que sombrero nuevo o sea y acá me refiero que van a traer un poquito más de sombrero nuevo hablaba yo con josey fuera de cámaras y le decía a veces telegrafian cosas no porque hoy sabemos que de curso free ya le van a sacar más cosas en plástico esto lo otro no sabemos si para cuando salga el códex de tau los pathfinders son si son los pathfinders que son la unidad seguramente los va a querer vender más games workshop porque todo el mundo tiene firewires entonces ah mira vienen con sombrero nuevo y qué crees funcionan mejor yo le apuesto a eso si si es muy probable y la otra cosa que también este se me hizo relevante es si bien vienen sugerencias de cómo poner el mapa alguna parte de la experiencia de la caja que se me hace así poderosísimo creo que también la sacaron del 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 parque con esa fue que la escenografía para los escenarios de 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 cómo se llama del libro de octarios te dice exactamente qué poner dónde o sea nada más te dice el layout es pon estos objetivos aquí sino pon esta escenografía así esta escenografía asá lo cual logras lo que estaban haciendo con arena que era una simetría de campo entonces eh está padrísimo eh por cierto el por por ahí si lo quieren ver toda la escenografía de 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 cómo se llama de 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 octarios se hace un búnkercito si eso está padrísimo genial subiste la foto en warmex no si en warmex la subí es este se hace un búnkercito si se hace un edificio completo eso está muy completo pero literal hasta dos pedazos y si estas madres que no pues que son los agujeros que van en medio así literal se hace el edificio si se ve padrísimo pero los mapas te dicen cómo ponerlo tanto para competitivo como narrativo que eso ahorita lo vemos entonces ese va a ser tal vez también parte del el purchase value de comprar esas cajas que no sólo te van a dar valor de unas ruinas que son escenografía que vale la pena sino que hasta vienen con un layout sugerido para que sea simétrico para cuando hagas este tu tu match game no entonces en competitivo siguen sin perder este elemento de simetría no porque el día te dan las sugerencias digo cuando nosotros armamos el mapa hicimos exactamente eso seguimos las reglas de oye pon un edificio así un edificio aquí otro acá otro acá y deja fire lanes no pero ya ni siquiera tienes que tú hay más o menos poner la escenografía como te lo quieren si no agarraría decir estos son los doctores a esto va aquí y esperaría que algo parecido pase en los otros no si seguramente así van a salir los otros no entonces yo ya temo que bueno no no me interesan por ejemplo hermanas de batalla pero si me interesa la escenografía y probablemente los padfinders así que adrián cuando escuches esto tal vez acepte el trato contigo pero bueno cosa aparte y creo que esto también da pie ahora que hablemos del del cómo entrar aquí el team porque precisamente una de las preguntas que sale por aquí hace falta más escenografía aparte la que trae la caja de octarios pues no la lo acaba de decir lo que trae ahí ya te dice el mapa cómo ponerlo y es exactamente lo necesario para jugar no para la partida aquí lo que viene la kill zone está completo y no sólo eso algo que sí es relevante que trae la caja y por eso también vale la pena se utilizan barricadas que eso también es otro layer de táctica interesante cada equipo pone normalmente barricadas y esas barricadas sirven como cover no entonces importancia que decíamos que cobre el software en esta versión son bien importantes te las dan también entonces eso los tokens yo creo que la caja si quieres empezar a jugar aquí el team es un punto de partida es un must entre las es una pinche pena que no te hayan puesto el compendio pero este niños ustedes no lo escucharon aquí pero existen pdf es por ahí me dicen guiño 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 es porque si es una jalada esa parte pero si el compendio es una jalada si si costara poco tantito más de la mitad si quieres yo sí me lo compraba pero pero no pregunten por ahí guiño guiño como dice lalo pero sí o sea si quieren empezar los que quieran empezar en kill team ahorita la caja octarios es vale muchísimo la pena los los corpos de cría que están muy bonitos los orcos también están muy bonitos la escenografía está padrísima y como dice lalo viste la mesa completa o sea no necesitas en ni un gramo adicional no necesitas un pedacito de nada no de nuevo es una creo que eso sí lo conservaron del del kill team anterior el starter valía mucho la pena la escenografía la caja lo que traía escenografía estaba muy bien lo malo eran los equipos y de nuevo regreso a ese punto el de tau contra lobos por ejemplo yo para qué quería esos tau estaban era un equipo que no servía para nada tú para un equipo de tau necesitabas stealth suits entonces es fire warriors no no podía ser un kill team decente con lo que venían a sacar de lobos quién sabe pero de tau no lo mismo el de gene stealers contra mecánicos no la escenografía está buenísima y creo que esa es otra cosa hablando de la accesibilidad de inicio yo creo que no nada más de inicio sino hasta para jugar hasta cierto grado óptimo lo padre es que ahorita con que compres una o dos cajas ya tienes más o menos la idea de que de lo que vas a jugar sin tanto inconveniente porque el otro kill team si tienes que ir así como y voy a hablar de mi experiencia oye tengo que unos unos guerreros ok y unos jeans dealers y unos este gantes y unos de estos dices wey digo a mí porque un amigo me regaló una pinche battle forge nada más tuve que ir a conseguir el victor pero si no pues eran cajas que nada más ibas a usar pedazos no si tres cuatro cajas por lo menos no hoy no o sea hoy la verdad es que era algo padrísimo donde decías ten wey o sea cómprate esa caja ya con esos juegos eso está muy bueno porque ya con ya ya es una experiencia de juego relevante y creo que la otra cosa también buena de eso es que en general hablando del compendio nada más del compendio casi todos los ejércitos están balanceados como en todo va a haber ganadores y perdedores y si hay un ejército ahorita que está opet que son básicamente los talons of the emperor están jaladísimos esos weyes o sea son los custodes y juegas con cuatro custodes y si esos si crees que el marín se siente así como hay wey es un marín el custode así como hello motherfucker o sea ese wey está jaladísimo 18 heridas 4 puntos de activación eh tira doble masca chicle y tiene viejas de montón wey o sea no 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 si está bien severos eso pero fuera de eso creo que todo lo demás está bastante bien jugable y bastante bien balanceado como en todo y lleguemos a una realidad es difícil balancear un juego yo creo yo eso sí lo entiendo y más con veintitantas facciones más con veintitantas facciones pero creo que le lograron dar un flavor bastante adecuado a cada una de las de las facciones se sienten como tal por lo menos las las que he visto tienen todas de quizás no mames todas tienen eso o sea sobre todo pensando en las más jugables creo que eh eso es importante o sea que exista esa sinergia eh pero fuera de eso pues nada más esta parte entonces eso lo hace muy fácil de de jugar yo creo que también te vuelve competitivo porque voy a hablar de mi reonboarding o sea cuando retome otra vez cuarenta mil cuando empezamos en octava comprarte la caja de inicio en aquellos tiempos muy pocas unidades eran jugables cuando ya tratabas de ser más competitivo ¿no? o sea háblese de hellblasters intercessors en octava la verdad es que yo era el único loco de intercessors y porque era dark angel pero nadie digo hellblasters en verdad no se ocupaban tanto entonces eso yo creo que también es decepcionante para un jugador nuevo que compre la caja de inicio y oye aquí te sirve pues no mucho wey cajas de inicio ya están mejor en ese aspecto o sea creo que las cajas de inicio ya traen un poquito más de valor de cosas más jugables para cuando tengas que crecer tu ejército pero hablando en Kill Team no tienes ese problema o sea normalmente lo que compres así agarra píntalo ponlo en la mesa y con eso juegas bastante bien entonces lo accesible es bastante lo que sí creo que va a ser un problema a futuro va a ser justamente que esta cadencia de releases con flavor of the month de Games Workshop van a ir desbalanceando al juego eso sí siento que es todavía algo que insisto Games Workshop no se ha dado cuenta que a pesar de eso es exitoso y por qué digo a pesar de eso porque es un modelo desgastado que siguen utilizando de sacar cosas desproporcionadamente fuertes sí que rompen el juego en el momento que lo lanzan y es que hay varios compañías que hacen eso Magic es una de ellas o sea bueno Wizards of the Coast o sea sacan cartas rotas wey Wizards lo que hace es sacar cartas rotas y luego lo banea para que todo el mundo se quede haciendo chile con el rabo este pero Games Workshop no se preocupa por el balanceo entonces ni siquiera lo banea wey lo otro es nada más pues agarro te saco dinero y listo tienen un antecedente recordaremos las cuatro semanas infames de los Iron Warriors que trepaban a sus pinches gravis como si fuera una aguilita wey digo sus gravis sus tanques los repulsors como tenían el como gárgolas ahí trepaban los trepaban arriba de una piedra wey le ponían al pinche Master of the Forge arriba y te bajaban todo el ejército y luego no ya no se puede y pues pobres de los wey compraron tres pinches tanques sí pero mira por ejemplo eso es si es un problema en el entorno competitivo efectivamente cuando salga la caja nueva en enero que no sabemos todavía que es va a traer un equipo rompedor pero lo que yo le veo muy favorable que por ejemplo para seguir jugando entre nosotros seguir jugando entre amigos eso no va a ser problema creo que el Kill Team desde ahorita está balanceado y pues sí a lo mejor si vas a una tienda o una liga o algo el que traiga el nuevo sí va a venir este partiendo plaza pero puede seguir jugando balanceado y aquí creo que no pesa tanto digo no lo sé es entrar en el rollo del competitivo a final de cuentas no lo sé porque regresemos a ver y esto es lo que yo siempre he dicho o sea sí sí jugamos para pasarla bien pero ¿sabes cuándo lo paso más bien? cuando gano ah sí entonces wey yo creo que es natural que quieras salir a jugar a ganar yo creo que lo que Games Workshop todavía no ha terminado de transicionar aunque claramente se ve que ha dado algunos pasos en esa dirección es tienes que buscar un balance porque cuando ellos mismos generan el desbalance para vender más puta wey la estás cagando o sea ¿y por qué? porque yo aunque y tú sabes que yo potas y algo tengo es escenografía wey y a pesar de ello estoy tentado a ver si con mi escenografía voy a poder armar el escenario por decir así del nuevo Kill Team o si voy a tener que comprar la caja para armar el escenario porque esas cosas me convencen cuando agregaron y dieron valor de decir oye out of the box esto ya te da un mapa balanceado a mí me compraste con eso wey con eso yo te consumiría wey y eso es lo que deben de entender que es con eso es con lo que me convences a pesar de que rompes el juego por otro lado entonces ese a pesar es lo que para mí digo yo sí creo que es una solución que está dentro de los jugadores porque al final y era algo que yo hablaba contigo yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a balancear el juego a pesar de Games Watch pero te digo creo que con Kill Team es mucho más fácil porque a diferencia de que te sacan un nuevo códex pues yo no voy a decir cuando salga el de Tau que yo voy a jugar con el códex de octava es posible y si vienen rotos y digo sé que estoy alucinando sé que ya ahorita vas a mandar a que me revisen si no me falta medicina o algo por decir que van a venir rotos los Tau en su códex no estoy bien estoy bien niñas no vengan no me va a pasar nada pero o sea a diferencia de 40 mil que si sale un códex nuevo pues tú no vas a decir yo voy a jugar con el de la edición anterior para que juguemos divertido aquí si es yo voy a seguir jugando con el compendium no o sea no se va a romper nada así de grave digo y suponiendo que ahorita que salga el equipo de Tau el mes que entra digan es que vienen rotos y el Tau se va a ir arriba del meta insisto no estoy es un supositorio no me estoy enfermando pero si no yo puedo seguir jugando los equipos del compendium y no no va a afectar en general la dinámica del juego creo que eso es lo único rescatable de que todo ya está en el compendium y dices vamos a jugar una liga y todo compendium es que justamente por lo mismo eso de decir vamos a jugar una liga y todo compendium es justamente power to the people o sea poder a la gente wey si está en algo roto creo que todos los jugadores podemos decir ¿sabes qué? a la chingada este el cual sacó este games workshop está baneado wey me vale madre o sea tal vez dices tendremos que echarle más coco para 40 mil pero el compendium hoy sí lo podemos hacer exacto eso es lo que me encantó el compendium está facilísimo si sacan esto si están muy rotos pues no juegan no juegan vamos a hacer liga y no entran estos por acuerdo del grupo o balancean y o balancean a los pinches custodes o también pasaron a chingar a su madre y eso va a ser entre cuates pero también es que las tiendas podrían hacer eso o sea y tú dices oye es que la tienda está obligada a ver para hacer torneos la tienda pone las reglas y el tournament organizer si quieren hacer el papel ellos mismos está bien pero si no o el que organiza el torneo dice aquí es liga el torneo de kill team a compendium y baneados los custodes exacto y ya tenemos justamente antecedentes de eso porque recordemos que gran parte de lo que hacía LVO que se me fue ahorita el nombre de estos cuates son los de ITC el ITC el ITC pues sacó objetivos secundarios wey que la verdad hasta los de este Games Workshop tuvieron que decir ay sí wey bueno están los objetivos secundarios no imitando lo que se hacía pero yo yo creo que hay que seguir eh tomando acción sobre eso sobre para que Games Workshop se dé cuenta que si no o sea si empezamos a poner esa presión nivel jugador de decir a ver wey no no estoy de acuerdo que saques un equipo roto y que quieras que yo vaya persiguiendo a la pinche croquetita digo sé que hay gente que lo quiere hacer y ojo es su lana wey su lana es su derecho y está bien wey pero si el resto de la comunidad agarramos y sabes que huevos y empezamos a jugar de cierta forma lo que sí va a producir es que al final del día vamos a empezar a dominar que es lo que se juega y te voy a decir otra cosa si Games Workshop no se aplica no se va a dar cuenta que está en verdad en la orillita de una Slippery Slope porque ahorita está poniendo sus reglas de no pues en el torneo puede haber tanto de Proxy hasta el otro la chingada pero si empiezas con eso wey y empiezas a hacerte dueño y no seguir las reglas de Games Workshop que lo hacemos por comodidad si lo quieres decir así o lo que sea pero si dejamos de seguir eso wey al rato en el torneo pues quién te la va a hacer de pedo si traes más Proxys o si compras lo que querían evitar ellos las cabezas las impresiones 3D y todo a final de cuentas es tomar el juego y creo que es algo que han hablado mucho últimamente en el Trollcast les recomiendo ya que acabe esta transmisión o que escuchen el podcast vayan a escuchar los del Trollcast que han hablado desde el cómo hacer comunidad han estado hablando mucho de eso hay gente que está muy disconforme si se dice inconforme perdón perdón en el anglicismo mal hecho están a disgusto con las dinámicas con las mecánicas o con todo eso pero las propias comunidades somos los que podemos ir armando nuestros juegos nuestras partidas nuestros clubes con nuestras reglas y te digo lo que a mí me gusta bastante es que en Kill Team en concreto nos dieron la solución de entrada entonces oye que los siguientes equipos van a estar muy rotos la liga aquí en esta casa ahora que nos reunamos a jugar aquí se juega con Pendium no quieres pues bueno pues ve a jugar a donde jueguen atascado con lo que salga en el mes y las compañeras si quieres o sea aquí vale madre pero nosotros podemos jugar de una forma que lo disfrutemos pero bueno nos estamos yendo por las ramas ¿qué necesito para empezar a jugar Kill Team? en la edición anterior y a mí me costaba mucho trabajo cuando alguien me preguntaba en el chat o algo oye enfermo quiero jugar Kill Team ¿qué tengo que hacer? ay en la madre pues bueno ¿qué quieres jugar? no pues Marines busca un jugador de Marines que te va a decir como dijo Lalo necesitas uno de estos uno de estos uno de estos y uno de estos y ¿dónde los compro? pues necesitas comprar cuatro cajas de unidades para agarrar tres de una una de otra dos de esta y tal de aquella ¿no? era un desmato ahora es muy fácil como dijo Lalo pregunten con sus amigos de confianza ¿dónde pueden conseguir un compendium que no sea en edición impresa? guillo guiño y entonces dices quiero hacer un Kill Team de Space Marines pues bueno ahí ves en el compendium los que hay y para digo los intercesores vienen en una caja ¿no? así es la caja de unidades de intercesores entonces necesitas una caja de intercesores de Space Marines y tienes tu Kill Team oye que quiero uno de mil hijos este cómprate si todavía lo consigues el Start Collecting de mil hijos tiene todo lo necesario para que te armes los tres tipos diferentes de Kill Team que puedes hacer con una caja de Start Collecting lo haces y con muchos otros este Kill Teams puede ser igual solamente o una caja de inicio o una caja de unidades incluso el atascado que quiere hacerse custodes pues con una canja de custodes ¿no? ya con eso tienes pero no sean esa persona no sean esa persona exactamente no sean esa persona pero es facilísimo porque siempre hiciste los custodes desde que nacieron ¿no? exacto desde que era chiquito güey desde que era chiquito eran custodes para ti doble huevo bueno que un día podemos ponernos de acuerdo y los dos vamos a jugar custodes y va a ser un juego asqueroso pero puede ser divertido la verdad si me gustaría tener mis caballeritos del Zodiaco de 40 mil pero pero este cualquiera de ustedes amigos que esté escuchando ahorita hacerse un Kill Team es sencillísimo de preferencia insisto cómprense la caja en este caso ahorita la Octarius no sé si la nueva que venga vaya a traer el reglamento que esperemos que sí por lo menos que tengan es tantita madre y en cada caja de inicio salgan con reglamento digo ya es Games Workshop es Games Workshop sí es Games Workshop así que no cuenten con ello pero de nuevo la ventaja es que amiga edición digital no autorizada guiño guiño y con eso ya tienen las reglas que además las reglas son 10, 15 páginas no necesitan mucho ¿no? y este y si les interesa alguno de los equipos ya sea ahorita el de Orkos o el de Krieg cómprensela Octarius está muy bien trae todo cómprensela de Tau y hermanas si les interesan esos porque ya trae su escenografía trae dos equipos con los cuales pueden enseñar a jugar a alguien y de nuevo al juego le agarras el ritmo rapidísimo rapidísimo que la otra que también se me hizo chida y que vale la pena mencionarlas para los para los que no somos tan diestros con el pincel y nos hace ver como si lo fuéramos agarras ves el pinche video de cómo se llama de cómo pintar la escenografía en Warhammer TV y te quedan igualitas güey lo digo porque yo así lo seguía casi al pie de la letra yo ya tengo un poco más de pinturas mamertas güey pero la verdad es de que las cosas que te dicen hazle hacerle así yo nada más cambié unas tres técnicas si acaso güey y el resultado final es bastante bueno entonces esa es una de las fortalezas con Games Workshop la verdad si compras todo de Games Workshop que lo hago te están vendiendo no nada más el este su su propiedad intelectual te están vendiendo un sistema también hasta para pintar entonces eso también es cómodo o sea es cómodo es que si es la palabra es cómodo entrar al juego es cómodo con una caja de inicio seguir sus guías de pintura con sus pinturas si así lo quieres hacer es cómodo ¿no? entonces pregúntale de la tienda oye quiero hacer esto porque Games Workshop obviamente te va a decir para pintar la escenografía necesitas 20 pinturas nada güey necesitas como 5 o 6 y ya con eso lo haces son son shade perdón shade son washes ya hiciste realmente es muy fácil ahorita es un momento perfecto para entrar a Kill Team aquellos que tenían dudas de que oye si le entro a esta 40 mil depende cuál sea tu interés si no tienes con quién jugar Warhammer 40 mil si no tienes una comunidad o amigos que ya tengan el juego mejor entrar a Kill Team te va a meter en ese universo es un juego muy accesible muy fácil de entrarle y muy económico en estos momentos con una caja de Octarius la verdad vale muchísimo en relación al precio por todo lo que trae simplemente por esa cantidad de escenografía la escenografía es la mitad del valor de la caja yo creo y sale súper bien o sea esa es como dijo la Loon Most o sea comprense esa o ya la que viene de Tau comprense esa realmente va a valer la pena y por último un detalle que para ya ir cerrando esto lo del juego narrativo ay sí güey 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 yo creo que una de las cosas que más aprecié cuando salió Novena es que ya trajera un modo campaña se me hizo padrísimo que por fin invirtieran a un modo campaña una forma de jugar así los modos narrativos este normalmente en Kill Team no iban tanto orientados hacia el balance sino hacia la experiencia por ejemplo uno que puta y eso lo tenemos que jugar ahora con las nuevas reglas güey porque creo que lo podemos adaptar súper bien es en la caja de los de los de los donde venían los Geller Pucks y los Euclidean ¿cómo se llamaba esa? Rogue Trader ajá venía un escenario que justamente es para que lo jugaras con Geller Pucks pero creo que con Tiran se vería mejor que es que las pinches Tiran empiezan a salir por las cloacas güey o sea en hordas y literal juegas a survival dices no es balanceado no vas a sacar un chingo de monos ¿no? entonces es al final ¿cuánto aguantas? a ver si aguantaste ¿no? casi casi que si aguantaste ganaste si no aguantaste pues no no ganaste ¿no? es interesante la forma pero obviamente no era ni simétrico ni balanceado la campaña narrativa hicieron justamente eso o sea el hacerlo así pero de una forma más competitiva o sea este mismo escenario te dicen ah no sé y poné el ejemplo con los tirowashes cuando me puse a leer esto que se me hizo muy fregón había uno que era un supply run entonces una de las escenografías de Octarius es una como una bomba orca de petróleo y tiene lados tanquecitos pues vas por petróleo ¿no? entonces las facciones aparecen de lados opuestos está en el centro el petróleo y es agarrar el petróleo y pelarte ¿no? entonces cada quien va a ir por su petróleo pero otra es por ejemplo asesinar un objetivo y entonces el mapa es también asimétrico porque el defensor que es el que le vas a matar en verdad su zona de despliegue es más grande y tiene más cobertura que el del atacante que va a ir a matar pero porque tienes un objetivo bien claro ¿no? entonces eso la verdad en la campaña narrativa se me hizo interesante le agregan muchos elementos no nada más de lo típico que es este el ir leveleando a los personajes y darles reliquias y cosas así sino inclusive también otras capas de elementos que que influyen en cómo puedes este jugar el juego como tal ¿no? entonces me agrada que estén haciendo esto porque también están viendo cuáles son están cubriendo creo que a los dos grandes nichos que van a tener que uno de ellos va a ser escena competitiva o sea la gente que le gusta ir a jugar y que va a la tienda a jugar a ganar y con otras personas y a las que nos gusta mucho jugar con amigos ¿no? entonces yo creo que el replay value de una campaña narrativa que digo la estamos organizando los tirahuaches para justamente tener eso ¿no? de poder tener una buena excusa para juntarnos a jugar por la agilidad de esto nos va a dar para que con cuatro personas podamos jugar tres partidos en una tarde sin pedos entonces yo creo que eso está chido yo creo que esa progresión está padre yo creo que va a procurar momentos memorables como cuando tu capitán mamado se muera o cosas por el estilo o sea eso es parte de lo que le va a dar tanto sabor a esta parte que es una forma de jugar creo que muy accesible para esto sobre todo en tiempos de pandemia caray o sea yo sé que está chido ir a jugar y todo pero pues prefiero ir a jugar con Jossi que sé que este güey se cuida montones y que yo sé que él está vacunado yo estoy vacunado y así otros amigos que sabemos que son gente prudente ¿no? entonces no es ir a descubrir el bicho por haber ido a jugar cuarenta mil o Kill Team ¿no? está padre que hayan integrado eso un buen detalle sobre todo porque regreso otra vez a lo mismo que Games Workshop tiene que entender que su rol no nada más va a ser vender miniaturas sino una experiencia y la experiencia es todo eso entonces este al final por más de que creo que les tiro varias cosas que hicieron mal creo que al final está bien el juego o sea al final en la suma de más y menos son más son más las cosas positivas que las que son negativas y al final están logrando eso que una compañía como Games Workshop no vende monitos de plástico vende una experiencia y la experiencia empieza desde que decides qué tipo vas a tener que cuando esté en la mesa se sienta como lo que se supone que es que hay una escenografía que tuviste que pintar monitos que pudiste customizar todo eso es la experiencia porque si lo si lo si lo suman en realidad el tiempo de juego siempre es menos a lo que invertiste atrás de ello entonces es una experiencia completa cabrón o sea desde que desde que los marines se sientan como marines que los veces hay güey si están bien diferentes estos cabrones desde que los desde que también no nada más eso que la escenografía sea bien inmersiva que las reglas estén bien pensadas que chingados que haya balance a pesar de estas cosas que estemos platicando todo eso está con madre y déjense de las pendejadas de avanzar un país y retroceder dos canicas güey y más en en las cosas que como jugador vamos a disfrutar hoy lo digo y digo josey lo dijo al principio lo enfermo lo dijo y no me van a dejar mentir en realidad el el juego se disfruta al final del día el juego se disfruta el juego es bien ágil yo creo que puedes enseñarle a una persona que no ha conocido wargames o sea no tienes que tener experiencia en 40 mil para jugar esto agarra estos dados en pinches 15 minutos le explicas tu partida introductora va a durar hora y media creo que fue lo que nos tardamos nosotros más o menos porque estábamos bien pero porque estábamos bien sabios sí no sí 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 nada más bien puñetón en los dos yo me chambeé al josey dos tres veces güey pero dices güey no hay pedo o sea de eso se trata pero al final vas a poder jugar algo que digas está muy bueno el juego está divertido y puedo meter las manos que eso también creo que es una cosa que luego no se siente bien muchas oportunidades de que metas las manos de jodido aunque vayas empinado y te digo porque aunque a josey le fui bajando unidades la neta yo creo que fue más un tema de no fueron tanto los dados fue más bien creo que el posicionamiento de bueno a ver el posicionamiento y el que todavía no tenía bien identificadas mis dinámicas de que realmente leía en los últimos cinco minutos cómo funcionaba porque hubieron unas cosas que dije híjole si me hubiera puesto de otra manera y hubiera utilizado estas estrategias pudo haber estado mucho más parejo pero aún así o sea no sentí que me hayas atropellado o sea en ningún momento fue así como que como cuando jugamos con tiranidos o sea era así de que puta que horror o cuando jugué con Tau fue así de que no bueno cuando jugué con Tau en la edición anterior era no tengo manera con lo que venía aquí enfrentarme a tiranidos enfrentarme a nadie era imposible tiranidos contratados fue horrible fue grotesco yo no sé cómo cómo todavía tienes cara para presentarte frente a mí güey sí güey eso sí y la verdad francamente no se sintió así o sea yo creo que a ver el dejar al pinche Zangor escondiendo atrás de una piedra insignificante pues no no te da cover entonces esas cosas eran los que dices ok puedo puedo cambiar mi estrategia y creo que eso es lo que al final tiene que quedar ¿no? yo creo que una de las cosas bien frustrantes este y lo digo porque había retomado Magic francamente estoy pensando en volver a mandarla a la mierda porque por favor güey yo no sé estas cosas porque estás en público la gente te está escuchando y estás diciendo eso Lalo por favor uno es pendejo güey ya sabes de repente llega ya sabes empezamos desde que Adán dijo en su infinita pendejece güey estoy aburrido y si me haces una ruca güey o sea yo soy un compadre y Wargans y ahorita seríamos una pinche civilización perfecta cabrón pero bueno a ver si no te abanen por mis comentarios misógenos güey ya este dato disclaimer de que todo lo que digas te puñetas no está asociado al te voy a poner delfines güey acuérdate ponle delfines a toda esta parte si ahorita escuchar delfines fue porque valía la pena que pusieron los delfines pero bueno no pues si mira la verdad como dices la experiencia es muy buena o sea Kill Team ya en resumen amigos es un juegazo es lo que yo o sea no es el juego que yo esperaba tal cual bueno no tenían la única expectativa que yo tenía era que fuera un juego diferente y me dieron lo que yo esperaba o sea me voy muy contento con este Kill Team es muy fácil iniciar como dijo Lalo 15-20 minutos no necesitan ningún contexto previo de Warhammer 40.000 o sea no tienen que saber nada acerca del juego de ejército no tienen que saber nada del trasfondo obviamente ayuda o bueno lo disfrutas más no ayuda sino que te sabe más rico pero no tienes que saber nada nada si dices quiero empezar en un juego de esos de los Space Marines quiero jugarlo por primera vez está bonito y tengo una víctima aquí que puedo yo en Gattusa tengo alguien que le puedo robar un par de horas una tarde para enseñarle a jugar esto cómprense una caja de inicio el Octarius o el que venga y facilísimo pueden entrar la verdad es un juegazo como ya escucharon Lalo y yo tenemos anécdotas y nos hemos pasado muy buenas experiencias en nuestras partidas a pesar de que el anterior no me gustaba tanto así que les recomendamos muchísimo entren al Kill Team vale bastante la pena mi querido Lalo como siempre es un placer estar conviviendo contigo aunque ahorita sea de lejos pero cada vez que nos reunimos nos la pasamos a toda madre hay algo más que quieras agregar de preferencia sin delfines sin que tenga que meter delfines en la edición chingados ya no te voy a limitar pues no me limites y este quería decir algo inteligente pero eso va en contra de mi naturaleza pues muchas gracias mi niño gracias por estar aquí Lalo mi querido camarada hermano de los tiraguaches y gracias pues bueno gente no se vayan porque todavía viene el cierre del episodio no gracias por tenerme este ya cuélguenle güey el cierre de este güey siempre es bien pinche aburrido espero que me lo de dale pues gracias y y y y y y y y y